Yes, oye, si lo criminal, yo lo voto, papi con lírica yo lo mato, si lo criminal día a día nunca me atraso, I'm hot nigga, como el sol en el espacio, saco papel y lápiz los aplato, me huele a dinero, muchas gatas, muchas prendas, muchos carros, vete dando, estamos quedando con el fucking canto, que lo que tiro son balas, tengan cuidado, abres y guillenvíos, un echarre, pues la gato me tiraron, ahora que aguantan la varilla, cuando termine con ellos, van tirados pa' la basura, el bolígrafo es mi abuelo, la libreta es mi abuelita, pasa por el bloco para darte un par de graciositas, tu sabes pa', oye, ustedes no pueden mover conmigo, yo le he visto veteranos, yo, si lo criminal 2009 en mi hogar, oye, pa', tranquilo socio, yo sigo comentando billetes, tu sabes, veteranos vete, si lo criminal, oye, te quiero escuchar un fuerte, oye, oye, dicen, oye, mera, ya, mera, ya, mera, ya, mera. Llegamos ranqueado, con los fulestes al gareteando, con un par de locos que quieren hacer el escante, pero la música me llama como el dinero en la calle, papi, siempre ha dicho patrofarte, Yo me mantengo en el gran 24-7, una libreta llena de letras para cualquier muerte. Vestido de negro caminando por vecindario, muchos me tiran pero ninguno me hace daño. Por más que traten y traten no pasen tú, mami falta. Ellos están muy ya, te han usado papi, yo dudo que me alcancen, motherfuckers. Yo, ellos díganse de tirar de ustedes papi, tú sabes si los criminales chavaguitos. 2009, cante cabrón, rest in peace papi Anthony. Oye, tranquilo papi, veterano records, silo criminal. 2009, nigga.